Don José Buenos días Fernando Buenos días Buenos días a toda nuestra audiencia Fernando, ¿sabe qué día es hoy? Viernes Viernes, viernes En estos días conversaba yo con nuestro amigo Juan Carlos Tapia Para hablar de vino, entonces mándeme una lista Esas son las conversaciones que a mí me... Yo le dije, mándeme una lista de qué vino recomendarle a nuestra audiencia para los viernes La estoy esperando, pero me habló de un vino Que cuesta 10 dólares, 12 dólares, 15 dólares Muy barato, dice, pero qué exquisito Me prometió que me iba a mandar 6 botellas Cuando me las voy a poner aquí Para que usted se lleve 3 y me quede con 3 Y nuestra audiencia vea Estoy hablando de un hombre que sabe de vino Sí, es un enólogo de primera categoría Dice que es un vino barato Es el mejor vino del mundo al mejor precio ¿No le dijo dónde era? Sí me dijo, pero estamos hablando de tantas cosas Que me gustaría saber de qué país es Porque los vinos, sobre todo los australianos y neozelandeses Están tomando mucha fuerza No, no es de ningún uso de ese país Este es un vino, dice que el que sabe de vino prueba esto Dice, qué delicia Considerado con los que saben de vino Según Juan Carlos El mejor vino del mundo Al precio más bajo del mundo Eso es lo mejor Calidad, precio Sí, como eso, como él me lo prometió Se lo digo al público hoy Ponerlo aquí Y entonces usted lo mira Yo le doy 3 a Fernando Y me quedo con 3 Bueno, si son 6 que me da Porque yo no sé si es una botella No las tomamos aquí mismo Viernes 4 de octubre Muchas cosas pasando a velocidades increíbles Les cuento Mire lo que está pasando En algunos países del llamado Grupo de Lima Bueno, eso se... Del llamado Grupo de Lima Un castillo de naipes Les cuento en Ecuador En una de esas cosas De esos grandes giros Que provoca la historia El presidente de Ecuador Lenín Moreno Que de acuerdo a las encuestas Solo tiene un valor positivo de 10% Ahí tienen las imágenes De lo que pasó ayer Algunas de las imágenes Porque este ya es casi al final Las imágenes de la movilización Fueron terribles Él tiene un índice de positivo De 10% solamente Y él salió Bajo la plataforma Del movimiento Que inspiraba El presidente Correa Era un movimiento Para que estemos claros Y recordárselo De centro izquierda Que movió A políticas sociales A Ecuador Recuerde que Ecuador Es un país de una gran inequidad Y avanzó mucho En ese En esa política social Bueno La llegada de Lenín Lo que hizo fue Transformar Esa 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 posición Del partido Que lo llevó al poder A una posición De ultra neoliberalismo Entonces En un momento En la que él no tiene Un apoyo popular Emite una serie De medidas Aprobadas Con el Fondo Monetario Internacional De esas recetas Típicas Que el fondo Le dio Una cosa parecida Pero como lo dicen El más bajo Casi como 4 mil Millones de dólares En un préstamo A este presidente A cambio de algunas Reformas estructurales Y mire que clase De reformas Entre ellas La suspensión De los subsidios A la gasolina Y sin consulta Lo mete En una asamblea Que él controla Y además de eso Él está proponiendo Salirse de la OPEP Para producir más Porque La situación De Ecuador Es seria Desde el punto de vista Financiero Ojo con lo que le estoy diciendo Porque esto es lo que usted Debe tener en la cabeza Cuando hablamos de Panamá Aquí hay un problema Financiero serio En Ecuador Que también tiene Una economía Dolarizada Pero una economía Que no está Estructuralmente Estructuralmente Como la nuestra Entonces Además de eso Él propone Una serie de medidas De recortes De disminución De las vacaciones De los empleados Del sector público Una disminución De algunas Avances sociales Que tenía Ecuador Y ese conjunto De medidas Lanza a la calle A la gente Pero el detonador De la medida Es la eliminación De los subsidios A todo lo que es La gasolina El gas Etcétera Eso puso A todo el mundo En las calles Indígenas Partidos Clase media Y monta Una acción Que ayer Culmina Con la declaración Del presidente De 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 Establecer Un estado De sección Según él En protección A la seguridad Al orden Como siempre Y esto Está vigente Pero los Sindicatos Los indígenas El movimiento social Ya mucho más allá De los partidos Han dicho Que van a permanecer En las calles Hasta que el presidente Derogue esto Pero el presidente Ya se comprometió Con el fondo monetario Este es más o menos Parecido a lo que hizo Macri Allá en Argentina Y mira hasta donde llegó El presidente Macri ¿Cuál va a ser El futuro de esto? La bancada Del partido De Correa Ha pedido Que se derogue esto Y se llame Elecciones generales Ecuador Tiene una historia De inestabilidad Política Increíble La historia De Ecuador Está llena De golpes Bueno El propio Correa Le montaron Un golpe De estado Cuando estaba Visitando un hospital ¿Te acuerdas? La policía La policía Entonces Impulsado Por lo que está pasando En Perú Y impulsado Por lo que está pasando En Argentina Esta nueva situación En Ecuador Nos debe llamar A la reflexión ¿Usted recuerda Cuando Nicaragua La estable Entre comillas El presidente Ortega Ignorando el sentir De las masas Nicaragüenses Impulsó una reforma A la seguridad social Inconsulta Y provocó La protesta masiva Que todavía No está resuelta Y ha puesto A la defensiva Al gobierno Y la economía Ha retrocedido 10% El producto interno Bruto Del crecimiento Económico De Nicaragua Para este año Será de menos 10% Una cosa por ahí Está en recesión Completa Y en anarquía Ahí hay el país Dividido Ecuador se encuentra En este momento Una situación crítica Y si usted le suma Ahora A la situación De Perú En donde ya Ayer El presidente Vizcarra Escogió el nuevo gabinete Es probable Que él pueda pasar esto Porque el deterioro Político De la asamblea Es mayor Que el del ejecutivo Por el ejecutivo Del señor Vizcarra No tiene liderazgo Y él se sustenta hoy Más que en el apoyo De ninguna estructura Política En los fusiles De las fuerzas armadas Y quien va a decidir El camino Del señor Lenín Moreno En Ecuador Van a ser los militares Ojo con lo que estoy diciendo Un tipo Venió el alma al diablo Miren lo que estoy diciendo Esta situación Nos debe llevar a reflexión Porque en el otro extremo Se encuentra Argentina Que el 27 de octubre De este mes Falta unas cuantas semanas Irá a elecciones Y en esas elecciones Se enfrenta El modelo neoliberal Del presidente Macri Con el modelo populista Del peronismo Ahora En una combinación Un poco extraña El candidato Fernández Alberto Fernández Que fue ministro De economía De Kirchner El esposo El esposo de Cristina Ahora Es una especie De peronismo Con el kirchnerismo En esa función ¿Qué saldrá? Bueno El pueblo de Argentina De acuerdo a las mediciones Que tenemos hasta hoy Pareciera estar inclinado Hacia el peronismo Buscando una salida A la angustia Que se ha generado Con tanta pobreza Por la aplicación De medidas Que ya Al fondo monetario Se los habían advertido Incluso dirigentes De Macri De que eran medidas Demasiada fuertes Para que el pueblo La pudiera resistir Entonces tenemos A Perú Tenemos Del grupo de Lima Tenemos A Ecuador Del grupo de Lima Tenemos Argentina Del grupo de Lima Y tenemos a Brasil En medio de una huelga De profesores y estudiantes Protestando por la disminución Del presupuesto En educación Y un Brasil Que todavía no arranca Hoy O ayer Esta noche No sé cuándo La Corte Suprema de Justicia Debe decidir Algunas medidas Que tomó El juez Moro Y su grupo Que podrían beneficiar A Lula da Silva O lo van a dejar preso No veo Ninguna opción Que lo intenten liberar En todo caso Sumo a esto La situación Que le explicaba Fernando De la República Hermana de Colombia En donde El disparo Del valor del dólar Con respecto al peso Colombiano Y la caída En el crecimiento Ha aumentado El desempleo Más allá De los límites Que se suponían Más la desigual Distribución De la riqueza Y los problemas De Venezuela Ya de carácter crónico Otro país En el caso De Colombia Del llamado Grupo De Lila Tenemos entonces Una crisis En desarrollo Ahora asúmele a esto La situación que hay En Haití Que nosotros Hablamos pocos De Haití Y hace unos días Les hablamos Sobre Paraguay Esos son países Que nosotros Tenemos Muy poca Vocación A doblarle En Paraguay Producto de la crisis Que se dio El presidente De Paraguay Tuvo que Echar para atrás Los acuerdos Que llegó con Brasil Por la represa De Aipú Bueno En Bueno Te acuerdas que Quemaron el Congreso En Haití El pueblo está En la calle El huracán De hace 10 años Ahora está El huracán político Porque los fondos Que mandaron Para el huracán Se lo robaron Para el terremoto Al terremoto Bueno También pasó Un huracán En Haití Pasa de todo Bueno El pueblo está En la calle Y súmele a eso La situación En Honduras En donde El presidente Hernández Se llama Juan Orlando Juan Juan Orlando Hernández Que dice ser El paladín De la lucha Contra el narcotráfico En un Juzgado de Nueva York Un fiscal Que lleva el caso De Tony Hernández Este de Tony Hernández Es un caso Es hermano Del presidente Él Las paquetes De drogas Los marcaba Como TH Ese era el poder Que tenía No le importaba El fiscal Dice Que este Que ustedes ven Por allí Este que ustedes ven Allí Era el que Protegía a los fiscales Y que el Chapo Guzmán A través de Tony Su hermano Le entregó Un millón de dólares A la campaña De este señor Este señor Ganó las elecciones Las segundas elecciones Que fue En forma fraudulenta El mundo lo supo Pero De ahí la OEA Se hizo de la vista gorda Los Estados Unidos Respaldó Las elecciones Para no llevar a Zelaya Perdón Al periodista El periodista Se me dio el nombre Que representaba Al grupo de Zelaya Al poder Bueno Ahí tenemos Otro problema Y súmele ahora La crisis Lo que ha declarado El presidente De Guatemala El presidente electo Alejandro Guiamatei Que estuvo por aquí Dice Guiamatei Que él no va a firmar El acuerdo De tercer país seguro Porque no ve clara La película En abierta confrontación Ahora con lo que hizo El señor Morales El saliente Porque los presidentes Salientes tienen la costumbre De dejar los países Enredados Aquí en Panamá Lo vivimos Esta situación De nuestra América Ahora se complica más Por la renuncia Incluso en México Del ministro De la Corte Suprema De Justicia Pero está involucrado En corrupción Y se complica Mucho más Por la situación Del presidente De los Estados Unidos En donde El discurso En los Estados Unidos Ha llegado A tal nivel De confrontación Que es de los más Más duros Que incluso En las investigaciones Que en Watergate Se hicieron En la presidencia Del presidente Nixon Y ahora Cada día salen más Ayer se publicó La carta Que un diplomático Norteamericano En Ucrania Mandaba Sobre las instrucciones Que tenían De parte del gobierno Del señor Trump De cómo pedir La colaboración Al gobierno de Ucrania Para investigar A partir del 15 de julio De este año A un contendiente Del presidente El señor Biden Y su hijo Y el señor Gugliuliani Uno de los abogados Personales Fue advertido Según las informaciones Que cuenta En la cámara De representantes En notas Por funcionarios De Ucrania De que no había Investigaciones Creíbles Contra Biden Y su hijo Que ignoró El presidente Trump Quienes conocen Un poco La vida política De Ucrania Ucrania es un país Fragmentado Un estado fallido Total Total Allí Allí convergen Los intereses De diferentes Fracciones Y en confrontación Directa con Rusia Pero la orden Interna El orden político Interno De Ucrania Es de poca Confiabilidad Es que son dos países La parte este Es muy pro-ruso Y la parte occidental Es muy pro-europeo Pro-polaco Sobre todo Pero ahí es muy difícil Pararle bola Aquí como decimos En Panamá A alguien que le diga A un funcionario De Ucrania De algo Es una aventura Muy grande Pero entonces El presidente Ayer pidió a China Que investigara Biden Un reto A la institucionalidad ¿Y por qué Eso nos debe Preocupar a nosotros? Porque los Estados Unidos Es un país tan poderoso Tan importante No solamente para el mundo Sino particularmente Para nosotros Que su distracción En la pugna interna Que ha tomado Los Estados Unidos Está haciendo oídos sordos Al desarrollo De una crisis En nuestro continente De proporciones Incalculables Mientras En el plano comercial Fíjense lo que está pasando La organización Mundial del comercio A la que el señor presidente Donald Trump No cree Imagínense Cuando le conviene Ahora dictaminó Que los Estados Unidos Le puede poner A la Unión Europea Un incremento De aranceles Por la suma De 7200 millones Ahora si creen En la OMS Estados Unidos Mientras Europa Anuncia Que si eso se impone Y se hace en la práctica Ellos van a responder En forma proporcional Y la guerra comercial Toma otro Nuevo elemento Una lea a eso La controversia Entre Japón Y Corea Estados Unidos Y China Los problemas En el Mediano Oriente Los problemas Que hay en África Eso nos da a nosotros Un escenario internacional Sumamente complejo Y fluido Y en el caso De los Estados Unidos Uno de los países El país más poderoso Militar y económicamente Hoy Peleando con la Unión Europea Peleando con China Peleando con Rusia Peleando con Olvidándose de América Latina Solo se está preocupado Por Venezuela y Cuba Mientras en nuestros Nuestros otros países Se están deshaciendo En conflictos internos Y esto nos debe llevar A nosotros a la reflexión De que debemos hacer Nosotros aquí Fíjese Los conflictos Se los resumo Ecuador Por el excesivo Endeudamiento Lo mismo que hizo El presidente Macri El presidente Macri Pidió 54 mil millones De dólares Los cálculos De los economistas No peronistas Indican de esos 54 mil millones 30 mil millones Aproximadamente Fueron captados Por las élites Financieras Y re-exportados De Argentina Fíjese usted ¿Quién se benefició? ¿El pueblo? No El FMI Ha retenido 5 mil 400 millones Esperando ¿Qué va a pasar En las elecciones? Lo de Ecuador Es de antología Pero esa es la historia De Ecuador Perú En medio de esa crisis Así estamos A la vuelta Le quiero hablar De varios temas La posición del PRD En el caso de los galleros Quiero hablarle Sobre las reformas Constitucionales Que se están debatiendo Y le voy a tocar Un solo artículo Y quiero hablarle De un análisis Que hizo el periódico La Prensa Hoy sobre el caso Los galleros Y le adelanto nada más A ver maestro Si me ayuda aquí Con su cámara ¿Cuál cámara puede usar? Aquí está Periódico La Prensa Tiene esta noticia Al frente Esta que está aquí Arribita Se los leo Dice El rompecabezas judicial El caso gallero La decisión anunciada El 2 de septiembre Esa fecha es equivocada La corrigen adentro Pero me llama la atención Que un periódico Tan serio Como la prensa Como un error tan básico Haya hecho una cosa Como esta Porque no fue el 2 de septiembre Fue el 2 de octubre Ahora le leo Una cosa interesante Que hay en un párrafo De una noticia Que bajo la redacción De Rodrigo Noriega Habrá sobre esto El fiscal adjunto A la vuelta